Estamos en la zona de la caldera, donde han sido reubicados pobladores del caserío Pueblo Nuevo, el cual ha sido afectado por este movimiento sísmico, donde hay 40 familias que requieren de la asistencia humanitaria y de carpas. No obstante, podemos ver que solamente se han instalado 18 carpas, faltando un promedio de 24 carpas, para que todas las familias puedan tener un techo donde pernoctar durante la emergencia. En esta ocasión podemos ver que no todos cuentan con las carpas requeridas y exhortamos justamente a que haya la vida humanitaria en la cantidad suficiente para poder atender a todos los damnificados.